Música Buenos días pequeños, ¿cómo están? Espero que bien, al lado de sus papás y en casa No crean, si se les extraña Y la verdad pues, que mejor momento que acercarme un momento a ustedes A través de la clase de música Pues bueno, vamos a dar inicio con nuestra clase de música Primero, antes que nada vamos a saludarnos Porque creo que ya tiene mucho tiempo que no nos saludamos Entonces vamos a dar inicio con nuestro cantito de Con una mano y una sonrisa De recuerdo, mientras estoy cantando hay que estar moviendo las manos Y con una sonrisa al mismo tiempo estar cantando Y escuchar las indicaciones Y recuerda, es al ritmo de la guitarra Las demás acciones Vamos a dar inicio Y dice así Un, dos, tres, cinco Con una mano y una sonrisa Pasados buenos días te voy a dar Ven conmigo, yo soy tu amigo Y todos juntos hay que Brincar ¿Listos? Más rápido Más rápido Alto Alto ahí Con una mano y una sonrisa Los buenos días te voy a dar Ven conmigo, yo soy tu amigo Y todos juntos hay que Aplaudir ¿Listos? Y dice Más rápido Más rápido A ver cálame Yo sé que tú puedes Alto ahí Vamos con la siguiente Dice Con una mano y una sonrisa Los buenos días te voy a dar Ven conmigo, yo soy tu amigo Y todos juntos hay que Chasquear los dedos Recuerda, es al ritmo de la guitarra Y dice Uno Dos Dos Más rápido No puedes Más rápido, más rápido Alto ahí Aprochando que ya terminamos Nuestra actividad de saludo Y nuevamente Te saludo Con una mano y una sonrisa A ver Te recuerdo Que ahorita que estás en casa Nos tenemos que lavar muchas veces las manos Y de igual manera Limpiar nuestros zapatos Cuando entramos De la calle Por lo mismo Hay que seguir practicando Nuestros hábitos de higiene Así que vamos a empezar Con nuestra canción De Con el agua clara Espero que te acuerdes ¿Sale? Y dice Con el agua clara Y burbujas de jabón Me lavo Las manos Y canto esta canción Alévate tus manitas Por favor Y dice La, 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 la 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 Pero que más nos tenemos que lavar Nos podemos lavar también la cara Porque vamos despertando casi Entonces Vamos a lavarnos Nuestra carita también ¿Estamos de acuerdo? Y dice así Con el agua clara Y burbujas de jabón Me lavo la cara Y canto esta canción Y dice A la base A la una A las dos Y a las tres La, 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 la 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 La, la, la Pero como te lo dije Ahorita Que estás en casa Tenemos que limpiar Nuestro calzado También De la parte de abajo Con un cepillito Así, mira Entonces Vamos En esta ocasión A limpiar nuestros zapatos Con agüita Y jabón ¿Listos? Y dice Con el agua clara Y burbujas de jabón Me lavo Y limpio Mis zapatos Y canto esta canción Al limpiarse sus zapatos Y dice La, 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 la La, la, la La, 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 la La, la, la La, 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 la La, 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 la La, la, la Ahora ya terminamos Con nuestro saludo Y nuestro canto Y nuestro canto de higiene Espero que te haya gustado Primeramente en casa Vamos a dar Seguimiento A nuestras actividades Ahora Con apoyo De algún familiar Coloca una marca En el piso Para que ésta Sea nuestro lugar De inicio Al escuchar Los sonidos Avanzarás De frente Con brinquitos Mientras dura El sonido Puedes contar Los brinquitos Que hiciste Ah Y no olvides Registrarlos En una hoja Demos inicio A nuestra actividad Alto ¿Cuántos brincos diste? ¿Son muchos? ¿O son pocos? Alto ¿Cuántos brincos diste? ¿Son muchos? ¿O son pocos? Alto ¿Cuántos brincos diste? ¿Son muchos? ¿O son pocos? ¿Descubriste los sonidos largos y cortos? Yo sé que sí Ahora te invito A que continúes Con las siguientes acciones Que observarás Cuando tengas muchas ganas de aplaudir Cuando tengas muchas ganas de aplaudir Si tú tienes la razón Y no hay oposición No te quedes con las ganas De aplaudir De aplaudir De aplaudir Cuando tengas muchas ganas De silbar Si tú tienes la razón Y no hay oposición No te quedes con las ganas de silbar, de silbar, de silbar Cuando tengas muchas ganas de reír, cuando tengas muchas ganas de reír Si tú tienes la razón y no hay imposición No te quedes con las ganas de reír, de reír, de reír Cuando tengas muchas ganas de gritar, cuando tengas muchas ganas de reír Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de reír, de reír, de reír Cuando tengas muchas ganas de reír, cuando tengas muchas ganas de reír Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de llorar, de llorar, de llorar Cuando tengas muchas ganas de reír, cuando tengas muchas ganas de reír Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de reír, de aplaudir, de silbar, de llorar Muy bien, lo lograste Ahora, sigue viendo este video cuantas veces puedas Y nos vemos en la próxima ocasión ¡Hasta luego! Suscríbete a mi canal y danos un like si te gustó el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!